Hola gente, una vez más aquí Maxi para traerles el mejor juego interactivo de YouTube que se llama Verdadero o Falso. La cosa es bien simple, 5 datos y ustedes tendrán que decidir si es verdadero o falso cliqueando en las casillas correspondientes. Primer dato, Roma a pesar de tener el sistema de leyes más desarrollado de la antigüedad clásica nunca conoció a los abogados. En Roma no existían los abogados, ¿verdadero o falso?